Bueno gente, aquí nos encontremos en el viaje para Alemania Eh, sí, a ello está perfectísimo porque todo está bien bonito, eh Aunque está lloviendo, todo está bien bonito Eh, bueno Aquí se ven unos videitos O sea, en ese video están medio feos Yo no sé qué sé por qué, carajo, estoy loco Bueno, no importa Yo siempre estoy loco, ustedes ya lo saben Eh, ok, creo que escuché un pato ¿Eso fue un pato? Bueno, dentro de 5 segundos escucharán mi opinión sobre Alemania 5, 4, 3, 2, 1 ¿Por qué les gustó un momento en este video? Pues como ya lo ponen es que estoy en Alemania Y bueno, eh, está bastante bonito la verdad Y aunque... Bueno, bien bonito Bien bonito Bien bonito, sí, tengo que hacer tareas Sí, sí, tengo que hacer tareas Sí ¿Qué importa? Eh, bueno Vamos a seguir hablando aquí de Alemania Es el cuarto país Con la potencia... O sea, es la potencia... Con la cuarta potencia económica del mundo O sea Es poderoso Es poderoso ¿Qué importa? Eh, bueno, sigamos ahí Eh, sé que no soy yo el que está hablando Soy yo de fondo Eh, 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 eh Pero bueno Chao, chao Uh Unos memes Cuando me despierto Pero es para comer Está mailloso de... De dónde lo saqué, pero... Quedó gracioso, quedó gracioso Ah, y fue al Estarbu también Al Estarbu 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 Exacto, el Estarbu Para allá fui Eh Esto estuvo bien de calamones de chocolate Aunque la foto me encantó Eh, bueno, aquí Jejeje Te voy a tomar esta foto Porque es que parece que estoy bailando Parece que estoy bailando Si o no Pongan en los comentarios si creen que yo estoy bailando Porque si parece que estoy bailando 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 Y... Porque ustedes nunca se cansan de ver mi cara hermosa Jejeje 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 Si Yo creo que esta cosa es incluso más bonita que yo Jejeje Jejeje Ay, porque eso fue... Oh... Eh... Creo que acabo de explotar a Cheetox Creo que lo voy a hacer explotar Jejeje Bueno, aquí termina esta triste historia Esa triste historia Donde... Cheetox Se está muriendo Perdón Youtube por eso Pero... Bueno, adiós capitales Y...